Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo de Dios y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a orar con nosotros a través del Santo Rosario en vivo en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en nuestro dial y a través de la web www.radionatividad.com. Bendito sea el Dios de Israel que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, quien gustosamente recibirá sus llamadas a través del 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y quien les habla, quien comparte con ustedes en vivo, Andreina Camargo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? Chiquinquira Moreno de Andrade. Señora Chiquinquira. ¿Cómo está usted? Tan linda. Dios la bendiga. Bien, bendito sea Dios. Presidente, primeramente, de Dios, la mamita linda y de usted, la emisora de Radio Natividad que tanto nos llena, nos da mucha fortaleza, nos alegra el día. Hay cosas lindas que recibimos a través de usted. Bendito sea el Dios de Israel. Señor, bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea el Dios de Israel. Amén. Y pedimos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, por la paz del mundo entero, de Venezuela y de cada uno de nosotros. Por nuestras necesidades, las necesidades de nuestros vecinos, los que se encuentran enfermos con ese COVID, por la gente que está viajando, en fin, por todos, por todo el mundo entero, independientemente de lo que ellos necesitan, que el Señor se los retó en abundancia. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a iniciar. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ofreces. Tranquilita, tranquila, tranquila. Bendito sea Dios. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Bueno, bendito sea Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos la oportunidad, la gracia de podernos concentrar, de estar en la constante meditación para poder decirle al Padre Celestial que eleve por cada una de nuestras intenciones, de nuestras peticiones. Que nosotros somos indignos, pero con tu gracia y con tu poder y con tu misericordia nos sentimos animados porque somos hijos y coherederos tuyos. Por ello, Señor, nosotros vamos a tomar en cuenta que de verdad fallamos, que de verdad necesitamos, pecamos, por supuesto. Y por esta razón, entonces decimos, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Cuando decimos, Señor, propongo firmemente no volver a pecar, también podemos incluir, Jesús, ayúdame a no volver a caer en la tentación. Ayúdame a no volver a caer en el pecado, en las tentaciones. Y, Señor, te doy permiso para que entres en mi vida. Te doy permiso para que tú obres a través de mí, Señor. Señor, arranca y aleja de mí todo lo que me aleja de ti, Señor. La ira, la rabia, la molestia, el orgullo, el egoísmo. La prepotencia. La prepotencia, el egocentrismo. Aleja, Señor, todo esto de mí. Yo no quiero vivir con esto. Y más en este momento, en este periodo de Adviento que estamos de preparación para poder decirle al Padre Celestial, al Dios de la Gloria, que viva en mi corazón. En nuestros corazones. Amén. Que no está solo en el mío, sino en el de todos nosotros, por supuesto. Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, los que se encuentran enfermos. Y para todos ellos estamos realizando el Santo Rosario. Así es. Luego decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos, subió a los cielos y está sentado a la vista de Dios Padre de todo celestial, que desde el día de venir a juzgar a los nubes y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias señora Chiquinquirá por comunicarse con Radio Natividad 101.7 FM. Y agradecerles a todos ustedes que estén en la sintonía a través de la web y también a través de 95.7 FM y 101.7 FM. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor a los cielos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Muchas gracias igualmente. Por favor, puede bajarle un poco de volumen a su equipo. Sí, sí, disculpe. Tan linda, gracias. Ya, listo. En este segundo misterio glorioso lo encontramos en la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde los versos 3 hasta el 11, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Con quién tuve la oportunidad? Con Rosalba Carrero, de acá de Capachito. Tan linda, Señora Rosalba, muchísimas gracias por comunicarse a través del 0276-343-1662, 0276-343-1662 y participar, acompañarme y a todos nosotros en vivo a través de Radio Natividad. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. En este tercer misterio glorioso y que comprende la venida del Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús, te pedimos, te suplicamos que ese mismo Espíritu fluya con fuego en cada uno de nosotros para poder contemplar tu gracia y así conocer cuál es tu condición o cuáles son tus caminos para cada uno de nosotros, para que podamos ubicarte y podamos nosotros contemplar tu gracia en esta tierra, en este pasaje terrenal y poder así, Señor, poder brindarle a los demás lo que tú quieres que nosotros hagamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, pero hay siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, Padre o Gran Señora. Ave María, Pulísima. Cípica, original, concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado. Libra no de fe o el infierno. Lleva al cielo todas las almas. Especialmente la más citada tu y la misericordia. Amén. Amén. ¿De dónde se comunica con nosotros? De la parruca, Muestra Señora Rosario del Valle. ¿Y su nombre? Elvira Vázquez. Señor Elvira, muchísimas gracias. Agradecido con todos ustedes quienes están reportando su sintonía a través del 0276-343-1662. Van cuatro lindas damas que nos han acompañado en este Santo Rosario en vivo con los misterios gloriosos a través de Radio Natividad. El cuarto misterio corresponde a la asunción de María Santísima al cielo, de la Santísima Virgen María al cielo. Muy buenas tardes. ¿Aló? 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 Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo me le vas? Amén. Gloria a Dios. ¿Puede bajar un poco de volumen a su equipo? Sí, señora. Un momento. Tan linda. En este cuarto misterio glorioso, que corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo, cuando desee, podemos iniciar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Tan linda. Muchísimas gracias por comunicarse a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Queriendo agradecerle a usted, sobre todo a usted, que en este cuarto misterio no hemos tenido la oportunidad de ubicar el nombre. Pero bendito sea Dios, porque en lo secreto, en lo silencio, el Señor conoce nuestras intenciones. El quinto misterio glorioso. La coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Madre del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevan al cielo todas las almas especialmente, las manos de citadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. En vos confío. En vos confío. Sé la salvación de la alma mía. ¿Desde dónde se comunica con nosotros? Entonces, el libertador de Madre Juan, a nuestros señaladores. Ah, señaladores, muchísimas gracias por comunicarse y compartir el quinto misterio. Vamos. Tan linda, tan linda, muchísimas gracias. Dios le bendice y Dios le bendiga y le multipliquen por la disponibilidad del tiempo y la disponibilidad económica para comunicarse con Radio Natividad. 101.7 FM y 95.7 FM Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Continuamos. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Su nombre. Victoria Aguilar, del barrio San Pedro. Victoria, señora Victoria, gracias por comunicarse y compartir con nosotros este Santo Rosario en vivo. Todas nuestras intenciones, todas las que están en nuestro corazón y que queremos que el Señor las escuche, son bien recibidas por medio de la intersección de la Santísima Virgen María. Y por ello también contemplamos las letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchalo. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Cástísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor. Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Consuelo de los migrantes, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias, Señor, en los días de Dios, las promesas y gracias de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quién tuvo la oportunidad de compartir con nosotros? Victoria Aguilar, del barrio San Pedro. Sí, la misma señora Victoria también, tan linda. Sí. Señora Victoria, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por permanecer allí y poder compartir con nosotros las letanías a través de Radio Natividad. Mediante el rosario, hay algunas intenciones que quedan y que van fluyendo, y estas intenciones las vamos a colocar en la Dios te salve, en la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles a ustedes por estar allí en la sintonía de Radio Natividad, a todas las damas del Señor que llamaron y se comunicaron a través del 0276-343-1662. Agradecer a Abraham Pereira por estar en la sintonía, estar allí pendiente en los controles a través de este número telefónico y poder compartir con todos ustedes el Santo Rosario en vivo. Bendito sea el Dios de Israel que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este Santo Rosario y nuestras súplicas vienen unidos con la Santa Eucaristía desde la Casa Episcopal. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira y quienes acompañó, Andreina Camargo. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.